Hello, hello mi gente, mi people, soy Anzo. Hola amigos, ¿qué más? ¿Qué hacen? Nuevo video, nuevo video, Anzo. ¿Qué vamos a hacer? Volvimos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver un video que se ve muy chévere de unos chicos que se llaman Sin Postal, aquí les dejamos el canal de ellos. Mexicanos. Mexicanos súper geniales porque pues viajan y muestran unas cosas muy 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 bonitas y hoy vamos a reaccionar a Hal Rock Hotel. Hal Rock Hotel. En la Riviera Maya. En la Riviera Maya. Vamos a ver qué tal este hotel. A ver si nos gusta. Dice todo incluido comida y barra libre. Uy, se ve bueno. Inclusive. En Cancún. Entonces vamos a darle y una vez vamos a verlo. ¿A ti no te pasa que cuando dicen barra libre uno no le da hambre? Sí. Uy, o tomar. Sí, yo no sé. Entonces vamos a darle. Go, go, go. Vímonos. Hola amigos. Hola amigos. Nos encontramos en la Riviera Maya y el día de hoy les vamos a mostrar cómo es un Day Pass en uno de los hoteles favoritos de la región. El Hal Rock. Pues vamos a rockear. Padre Ohhh. ...Vámonos. Hal Rock. Pero se ve nada más esa vista. Ubourg. Qué nota. Hal Rock. Chau. Bien, Charlie. Arriba Halblock. un coctel de bienvenida y borrachese pues un day pass amigos es un pase para utilizar las instalaciones en un lugar todo el día específicamente este hotel además de poder usar las instalaciones incluye comida y bebidas ilimitadas prácticamente es como ser un huésped pero sin quedarte a dormir pues el hotel de rivera maya se divide en dos grandes secciones una parte que es solamente para adultos y una parte familiar el día de hoy les vamos a mostrar la parte familiar pues venganse vamos a ver siempre nos vamos a rock rockear adivinaron vamos a desayunar bienvenido a the market uno de los restaurantes del hotel aquí podemos pedir todo lo que queramos bueno por lo pronto los menús son a la carta pero es ilimitado ya descargamos el menú bien tecnológico que está el asunto y puedes aprovechar toda la comida miren obviamente a rubí no le podía faltar su cafecito amigos pues yo me pedí unos huevitos rancheros rubí unos chilaquiles pero hay de todo hay variedad que rico no pero ilimitado hay uno que dice o voy paseo o me la paso comiendo y para cuidar la línea juguito verde por favor no pasaron ni cinco minutos y jose ya perdió el glamour con las manotas es una tostada es una tostada vale madres la te se come con las manos tacos tortas tostadas todo todo con la te se come con las manos hasta el pan está delicioso amigos delicioso todo pues después de un rico desayuno ahora sí vámonos a explorar miren es que el área de las alercas se ve que está bastante grandecito pero ahorita nos vamos a ir directo a la piscina es enorme miren pues llegamos a esta otra zona es como una caleta está delimitado por una roca la verdad es que se ve bien bonito y hay varias actividades como paddle kayak pues vamos a echar un chapuzón qué tal rubí no hay que decirle dos veces para meterse al mar y ese paso bonito porque al fondo aparte está clarita el agua está ese tema de rocas allá al fondo entonces el mar está entrando por algún lado pero realmente hay que separar lo que es el mar pues allá mar mar y este como esa playita si me voló artificial no sé pero realmente pues con la agüita del mar y sabes que me gusta que es clarita por ejemplo tú no eres de meterte a aguas un poco más oscuras por el susto que que haya algún pececito o algo con melón estaba canisoso hay que aprovechar oigan pues tenemos 30 minutos para utilizar el kayak vamos a ver hasta dónde podemos avanzar remaremos remaremos está pequeño yo pensaba que iba a estar más abierto pero solamente esta área venga baby venga si se puede eso que se esfuerce remare baby remare y se ve que es tan alto mira es que claro entra el mar por este ladito mira por el mira lo que estábamos diciendo sí o sea sí es agua de mar sí claro pero entra ahí esto claritito las rocas hacen como un no sé como una como una protección para que no entre el agua del mar totalmente y pues se arma una mini playita y es grande porque igual se se hace allá y es grandísimo como esta ahorita solamente nos debimos para tomar una fotito y para cotorrear y vean también hay paddles para los que quieran iniciarse en aguas tranquilas y aquí mismo también este nos prestaron el equipo para hacer snorkel allá por la roca nos dicen que hay bastante pececitos vamos a ver si tenemos suerte y que vemos por cierto ya se la saben bien desinfectados nos los entregan espero eso es importante no hay que dejar ningún cabellito por ahí para que no entre agua como cadritos que nota tengo que tener un agopo por las heredas oh mira ese cabellito tan bonito ah sí mira y miren más allá de la red sí se puede nadar ya con el chaleco pero no hay que cruzar más allá de las rocas porque puede llegar a ser peligroso claro y la misma corriente te puede llegar a azotar así que solamente en esta área amigos sí claro ahora ya es más profundo y con el chalequito no te das cuenta el agua está un poco más turbulenta ¿sabes? no está tan limpia o sea del mismo mar no está tan tan clarita oiga que bonito está hermoso aunque mira mira lo que tienen ahí los arrecifes uff hermoso hermoso a ver algo uff pero hay hartos pececillos chiquitos qué hermoso y bacano así porque uno está en superficie con el snorkeling no tiene que estar tranquilo y está así cuéntale ya de que sí oigan y pues aquí en la parte de la playa en la alberga en todos lados hay servicio de comida y bebida pues vamos a aprovechar nos pedimos un mojito que rico salud amigos oye parece que viene la lluvia parece que va a llover el cielo se está nublando parece que va a llover ay mamá me estoy mojando oigan y obviamente pues aquí te dan la toalla te dan el lento de snorkeling los chalecos todo está incluido hola señorita iguana adiós señorita iguana chequen hard rock hacienda es la parte familiar y hard rock heaven es la parte para mayores de 18 años miren todo para allá es la parte que es solo para adultos la verdad es que el hotel sí está bastante grande pero bueno esas palapitas me andan haciendo ojitos para unas fotitos foto o qué bueno foto oye igual tomas unas fotos muy bien hechas toca llevar la cámara muy poderosa oiga pero ese hotel me encantó oigan y dependiendo de la disponibilidad con el day pass puede que te den una habitación no para quedarte a dormir pero si para dejar tus cosas para cambiarte al final para bañarte hoy estuvimos de suerte si hubo disponibilidad y pues bienvenidos así es una habitación del hard rock ¿quieren tour? pero nunca había visto eso hombre le vamos a tener una habitación para quedarse claro pero que te den una habitación para que tú te cambies estés cómodo y tranquilo incluso hasta para echar tu una siesta después de la nadada nunca ha pasado ¿dónde? ¿aquí nomás? en un all day inclusive yo no dormiría no porque nos tocó y está bien hay que aprovechar el all day hay una tina de hidromasaje por acá tenemos el barco que hotelazo me gusta bastante que hay dos llaves para que Rubi no me moleste mientras me cepillo los dientes claro pero es que uno deja todo ahí bien tranquilo ¿qué tal nuestra vista al jardín? aquí cerquita están las albercas mira que eso sí de verdad que me aterró mucho porque es que generalmente uno cuando va a un past day ¿cómo funciona? un cubículo así de chiquitico deje todo ahí vaya al baño que es el público y cambiese ahí como pueda y si las puertas están dañadas mira a ver cómo se cambian no 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 aunque esto es un hotel cinco estrellas claro amor pero no habíamos visto esto ni siquiera que tuvieron un pase de día oigan y otra cosa muy muy padre de este hotel es que tiene una memorabilia que básicamente es una colección de diferentes objetos que han dejado artistas por todos los hoteles de Hard Rock pero específicamente que nota hay una gran concentración y todo está súper padre a mí en lo personal me emociona mucho ver por ejemplo esta batería de Aerosmith una de mis bandas favoritas en la adolescencia que nota a quién no le gustó ver de verdad lo que hice ya en la adolescencia de nosotros y todavía Aerosmith es de los grandes por acá tenemos un carrito chocón así es un carrito chocón de The Who que nota unos cañones de ACDC que utilizaron en uno de sus conciertos hace 30 años yo quiero oír eso hace 30 años tenemos un atuendo locochón de Jimi Henry y por acá está la guitarra y el amplificador de Santana vean la bata colorida de Elvis esa sí me gustó no el galaguer México las piedras rodando se encuentran chequen por acá hay unas prendas de los Black Eyed Peas no pero ese hotel está muy bacano pues es el Park Road de Razon uy miren los Beatles de The Who de Rolling Stone de verdad toda una reliquia ahí está Rolling Stone también viste que estaba atrás ahí decía esa piscina está una nota mire pusieron música no no yo siento que con un día un solo día no aguanta otra vez uff unas piscitas pues provechito amigos aprovechar la comida ilimitada pues yo haría lo mismo y de bebida que creen que pidió José una piña colada eso sí nunca falla yo me pedí una paloma a su salud miren amigos ya empezó a chispear pero eso no nos detiene que eso no nos detenga no igual un 10G no pasa nada que lleva vale huevo ¿qué estás tomando Rubí? otra palomita otra hay que aprovechar la barra libre y deja tomar en la piscina pues el día de hoy vamos a seguir a Rubí en esta alberca a ver si ya está la cena para las bebidas y todo me están molestando porque saben que soy bien desubicada acompáñenos a recorrer estas aguas por cierto nada profundas están súper a gusto mira qué lindo aunque sinceramente me quedo más con el principio donde me gustaron la ¿el mar? la playita esa sí, sí, sí me gustó más sí, obviamente la piscina es espectacular pero me quedo con el mar oigan pues está de buen tamaño yo creo que aquí nos andamos perdiendo grande ahora esa piscina es grande si no se pone cuidado estoy diciendo deje la mesa chéquense hasta hay una red para jugar voleibol y es que durante todo el día aquí en la alberca hay muchísimas actividades ya se las saben hay aqua aerobics ahora que el aqua spinning los animadores que están haciendo actividades pues de todo un poco obviamente no podía faltar la barrita en la alberca para también pedir bebidas ¿qué creen que sea esto? agua agua con limón sí, agua trae limón hierbabuena y agua de limón con hierbabuena un bojito mojito como cuántas habrá tomado ya no sé ya han como 4 o 5 ya están ahí prendos y te van a dar almorzado pero en cámara porque te van a dar almorzado a gusto a gustísimo ¿no tienes hambre? poquita ¿pedimos algo o qué? bueno, bueno, bueno me parece oigan pues venimos a probar otra cosa ya saben que nos gusta explorar y pues acá adentro también hay un cafecito en donde hay como postrecitos baguettes y ya nos pedimos un baguette de salami y otro de ¿de qué pediste? de serrano jamón serrano jamón serrano y otra cosa que nos encantó es que por todo el hotel todo el día hay música y la verdad es muy buena música hay un ambientazo todo el día claro, me imagino que vive el grado y si quieren un recordito del hard rock pueden ir a la tienda de souvenirs a llaveros plumas asas ropa ¿qué tal esta playerita? amigos y vi unos postrecitos y obviamente no me pude resistir a su provechito vean qué preciosidad este tiene un pedazo de higo arriba me encanta el higo lo bueno que están chiquitos para que podamos probar varios también buenos sí, así apenas eso de bocaditos que rico porque cuando son así pero la verdad que ese hotel está increíble mira esa fotografía por todas las instalaciones hay bares y este está súper rockero está la verdad súper padre muy bien ambientado pero bueno pues vamos a pegarnos algo para refrescarnos y miren por allá hasta hay una mesa de billar por si quieren venirse a jugar un ratito pero vamos a tomar algo no, pero que no se lo pase bien eso es como para vamos quedarse realmente en el hotel y disfrutar sacos oigan yo quería esperar mi bebida en la barra pero me mandaron a sentar ya saben hay que cuidar distancia pues teníamos antojo de tequila pero le dijimos al barman que nos sorprendiera y nos trajeron un diablo son tequilas con licores de la casa salud diablo está riquísimo amigos a ver si no nos hablamos que cantó tres días de la casa eso iba a decir oigan llegamos a la parte latina y vamos a hacer una pequeña trivia a ver el nombre del artista cuando les cante la canción bueno top rápido el frijolero ¿Quién es? ¿Quién es? oye ay vale cinta si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé es abriendo las puertas de mi corazón para cuando ah sí esa canción Chayanne sí creo que sí creo que es Chayanne sí es Chayanne pero eso no es rock oye abre tus ojos mira Chayanne sí pero este no sé quién es sí he escuchado la canción pero ah Chayanne pero no canté esa canción Polina Rubio como te extraño mi amor porque serán me falta todo en la vida si no estás Café Tacúa Café Tacúa pero ahí de todo en esa partecita de mira la partecita para los niños mira todo igual rojito amigos y dentro del hotel también hay algunas secciones que no están incluidas en el day pass tienen un costo adicional esto por ejemplo es una sección de toboganes que dicen nos aventamos de este esto está que tú crees que tú crees que no se quisieran bajar ahí ay maestro esto es en práctica miren hay varios tamaños de toboganes este es como para más pequeños sí y este ya es pro más pro seguimos subiendo pues chéquense hay varias maneras de aventarte se puede lanzar con tapetito o pues nada más así solito pelón yo me voy a lanzar con tapetito ese es así de una ah pero no tan rápido uy pero la hojada si está cruza las piernas cruza las piernas y se capó se lastimó se lastimó eso no era rubí por ahí viene jose que dicen ese más se pegó duro una vez que sabemos cuando alguna se cruza las piernas miren hay otras actividades con costos adicionales como esta ruta de obstáculos hay una pista de patinaje hay salas de escape pero bueno vámonos a lo que ya está incluido pues ya venimos ¿cuántos llevan? ¿como siete? ¿qué es esa vaina? que tiene piña colada con algo vimos que todo el mundo las pedía así que ahí vamos de borreguitos saludcita se ve buena se ve buena igual toman oigan por cierto hay que estar atentos a los horarios de los restaurantes porque abren y cierran a determinadas horas pero de que se puede estar comiendo todo el día se puede estar comiendo todo el día vamos a pedir otra cosa venimos a Frida que es el restaurante de comida mexicana y nos pedimos las quesadillas María que bueno que están chiquitas y gourmet porque ya vieron todo lo que hemos pedido claro eso es bacano son de maíz o sea yo te iba a decir eso sabes que me gusta que es comida ilimitada pero tú puedes de razón puedes estar comiendo todo el día porque son porciones muy pequeñas como que aunque ponte si dejar también porque tengo un plato más elaborado pero es muy inteligente lo que ellos hacen claro ellos han comido todo el día porciones pequeñas claro entonces no se mandan una vaina así de grande y duran todo el día llenos y mal que no pueden ni siquiera ir a la piscina y nada sino pasavocitas todo el día todo el día lo más grande es que no voy a querer la pizza la pizza y el desayuno no 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 eso se ve bueno son de chicharrón están bien buenas miren nada más y nos pedimos también un michiote de cordero se ve diría Rubí de Lee y ya se les hizo tarde mire ya está ya está de noche y el caldito vean nomás que caldito igual ese si está ahí práctico si está más grande que el otro el saborcito fuerte de la carne de cordero que rico es comer amigos ahí les va la técnica agarramos una cucharadita de arroz la metemos en el caldito aprendiendo mire no lo sabíamos que cosa más rica el cielo existe está bien bueno la verdad igual yo creo que ya van para afuera porque ya está tarde Rubí yo sí creo es realmente fan de los caldos de Lee de Lee de Lee amigos pues el day pass es hasta las 6 de la tarde es importante miren el precio el precio vale 120 por adulto y niños 50 60 o sea redondeando o sea la mitad la mitad del adulto a esa hora porque si no les cobran el night pass que es el pase para estar en la noche esta es una opción para venir por una rica cena barra libre y echar fiesta con buena música o sea también está el all day pass que es para estar tanto de día como de noche nosotros les recomendamos que tienen los precios en una habitación directamente en la página del hotel ya que a veces hay muy buenas promociones y sale lo mismo que quedarse a dormir ah mejor que la que arse una de las opciones que hay para hacer el de pase pues también venimos a cen el restaurante de comida oriental y empezamos con una sopa misoshiro vamos a ver que tal misoshiro esta sopa misoshiro esta bien buena mmm pruébala lo padre de este restaurante amigos es que nos cocinan en vivo frente a nosotros es comida japonesa este es el famoso show de panjaki mmm esos se ven buenos ¿eh? ¿sí que son? ¿como frijoles gigantes? pues así quedaron los edamames edamames no te doña ¿qué es eso? no mames buenísimos vean vean es un huevo vuelta 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 ahí viene una bolita de arroz ahí viene una bolita de arroz vamos a ver si Rubí la atrapa Luis bien está muy genial ay qué bonito yo quisiera hacer eso pero te quedas en almuerzo donde yo acá ese arroz se ve espectacular oh por dios ¿qué es eso? camarones camarones fritos no no eso es mi debilidad pues sigue el tepanyaki no tepanyaki se ve espectacular qué rico pues ya está lleno uy no pero yo yo me lo comería también si era de pleto pero yo no como eso uff qué rico pero ya no sabe cuál es no no importa hay charlie campo uy no ese ladito si yo lo dejo oiga que que nota de hotel amigos pues ya es hora de despedirnos esto fue un día con un day pass en el hard rock espectacular la verdad es que para nosotros mexicanos no es barato pero es una de las opciones que ofrece Riviera Maya y le recomendamos mucho venir aquí si quieren comprar pero el hotel lo vale y si quieren barra libre todo el día pues nos vemos en el siguiente video amigos ya saben suscríbanse al canal ayúdenos compartiendo nuestros videos los queremos amigos sin postal vaya y los siguen uy si tienen unos videos porque este video por ahí tienen otros también de una calidad impresionante son unos amigos mexicanos que nos gusta mucho ver entonces aquí lo tenemos al canal por primera vez vamos a ver si podemos traer más videos de ellos amigos y nada quiero que opinas espectacular lo que estábamos hablando que no es nada barato es verdad pero pues yo creo que esta vida es de uno darse gustos de vez en cuando y creo que este es un gusto que vale la pena sin tenerle miedo hacerlo porque se ve espectacular es verdad está muy genial amigos muchas gracias por seguirnos por vernos si les gustó el video déjenos este like ahí aquí like aquí y coméntenos redes sociales like seguirnos botoncito de gracias habilitado por ahí también ya está listo y al final ¿qué encontramos? otra vez canal principal y canal secundario para que por favor nos sigan y le den su botoncito de me gusta amigos gracias por vernos estamos hablando chavos 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 ¡Gracias!